...en esta noche aquí en el Club Retiro, donde se armó este mega festival con muchos artistas, con mucho para disfrutar, bueno, todo el equipo de las mascoteras nos van a contar, bueno, por qué hacen este festival y bueno, quiénes van a estar presentes, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en realidad organizamos esto porque tenemos que hacer varias reformas en el predio y bueno, es una linda manera, primero de traer a la gente que pueda conocer ese predio, pero para eso necesitamos ampliarlo un poquito más, así que bueno, pensamos en este festival. Este festival hay que decir que hay muchos artistas, ¿no es cierto?, que se ofrecieron a ser parte y a colaborar. Sí, todo es gratis, acá vienen a colaborar, así que agradecemos a cada banda porque muchos no son de salto y eso es importante resaltar, así que toda la buena onda que le pusieron a estos chicos, la verdad que estamos muy agradecidas. Bueno, quiero que me cuenten además todo el trabajo, un poquito, háganme una reseña cortita de lo que fue el trabajo hasta llegar a este festival y la necesidad, ¿no?, que hay para, porque todavía hay mucho trabajo con respecto a los animales, ¿no?, porque digo, se siguen encontrando animales, las seguimos por redes sociales y es, la verdad, triste y difícil la cantidad de cachorritos que se siguen encontrando, entonces todavía hay mucho para trabajar. Muchísimo, hace dos días se encontraron 22 cachorros, ayer se encontraron 8 más, que ayer ni siquiera comen solitos, toman mamadera, es un trabajo que están haciendo las chicas, y bueno, sí, todos los días, todos los días hay animales lastimados, atropellados, cachorros que tiran, sí. Vemos en redes sociales casi como un pedido de socorro. Y sí, sí, porque nosotros dependemos de la comunidad, de lo que nos ayudan, porque nosotros somos voluntarias y cada uno hace lo que puede, pero dependemos de la comunidad, de que nos ayuden a nosotros, tanto con dinero, con, no sé, ir a limpiar un canil, ir a darle de comer, curar un animal, darnos tránsito, que el tránsito es lo imprescindible, lo que necesitamos todos los días, lo que pedimos, lamentablemente tenemos poco, pero bueno, la vamos remando. ¿Qué trabajo hay que hacer hoy en el predio? ¿Es mucho? Sectorizar, porque son muchos animales que hay adultos, hay chiquitos, hay perros que son malos, que no se llevan con otro, entonces hay que sectorizar, hay que arreglar alambrados, porque eso obviamente tiene un deterioro y hay que hacer un montón de cosas para que ellos estén bien. Bueno, cuéntame un poquito del festival ahora, esto hasta cuándo se va a extender y bueno, cuéntame un poquito del trabajo que llevó hasta llegar al día de hoy. Bueno, hoy es hasta las 12 y media, es la idea de nosotros, bueno, si se extiende más, eso no depende de nosotros, pero bueno, las bandas que vienen a beneficio, por ahí tienen que viajar a otros lados, entonces, bueno, y sí, fue un re trabajo, bastante, bueno, desde armar algún flyer para publicar hasta pedir ayuda, que nos ayuden en colaborar con hacer empanadas, nosotros hicimos todas, dos docenas de empanadas, una chica trajo siete docenas de empanadas, o sea, la gente, gracias a Dios, colabora un montón, hay un hombre que nos ayudó un montón que se llama Juan Carlos, que él se encargó de traernos los freezers, las sillas, de ayudarnos en muchas cosas, que también nos ayuda a llevar cosas al predio, Leandro Cuello también nos ayudó un montón, vino y nos ayudó a limpiar las mesas, las barras, todo, y bueno, desde el día uno es mucho trabajo también organizar un evento así, desde la comida hasta la bebida, agradecemos a todos porque, nada, la verdad, nos dieron muchas posibilidades, ya sea por el pago, por poder devolver las cosas que no usamos y demás, y bueno, quiero agradecer en especial a las bandas, si puedo nombrarlas, son a mi cumbia, de Tarkus Rock, Farsantes Cumbia, La Vieja Cumbiera, Uma Peralta, que es una nena, Priscila Silveiro, y no sé si me falta alguien más, Sergio Dennis de Salto, y José María, que hace Tributo Arjona. Bueno, creo que no me faltaba nadie, pero bueno, les quiero re agradecer porque me bancaron desde el día uno que les propuse esto, y bueno, nos dieron el sí desde una, y nada, nos dijeron que, claro, que también a ellos obviamente les sirve porque es una forma de difundir lo que hacen día a día. Exacto. Otra cosa, también vi súper iluminado, ¿no? No escatimaron en luces acá en el club, ¿no es cierto? No, 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 no. Tuvimos un inconveniente, pero lo solucionamos bastante rápido, y hay miles de luces ya, pero bueno, no, por suerte le tenemos que agradecer a toda la comunidad de Salto, que nos ayuda muchísimo en todo, le pedí ayuda del otro día de los 22 cachorros, la verdad llegó muy alto y mucha difusión, nos donaron muchísimas cosas, nos ayudan, que con esto... ¿Al club? Sí, al club de retiro, muchas gracias porque también nos dio el lugar, y bueno... A los comercios, que hay varios comercios que nos dieron para hacer regalitos, así que va a haber sorteo durante toda la noche, y bueno, eso fue todo donado. Lo que veo también, que más allá de todo esto, que es muy importante y que es lindo e interesante que se haga, y que vemos que ustedes también se pusieron todos los brillos, o sea, ustedes aprovechan para ponerse todos los brillos. Acá lo que nos falta es brillo, es glamour, brillo, luces, tenemos todo encendido. Ok, bueno, así me gusta. Ojalá se diviertan muchísimo y que puedan, aunque sea, apartar algunos gastos. Totalidad, porque sí, a Camilo nos brindó el sonido, nos brindó la seguridad, obviamente no tuvo ningún problema para que nosotros estemos acá en el club, siempre predispuesto a lo que necesitábamos. Muy bien. Bueno, mujeres, las felicito. Si algo quieren agregar, pueden hacerlo, a ver. Yo quiero agradecer a la gente que está cocinando para los 22 cachorros, y a Yael Miguel, que es la que va, y a Germán Balcaza, que es los dos que van a darles de comer a una quinta que nos prestaron para tenerlos, y a toda la comunidad, a los que donaron alimento, a los que llevaron la leche perrolac, a todos. No podemos nombrar porque por ahí quedamos mal con alguno, pero ellos en principal sí, porque son los que están encargados de esos 20 cachorros. Bueno, Rosario siempre presente. Sí, varios años. Y sí, yo lo único que siempre recalco es que se castre, que se castre, que se castre, que se castre. De la única manera, que tomen conciencia, conciencia. No podemos estar corriendo de una punta a la otra como ayer que avisaron a la mañana que había, a la tarde, una bolsa con ocho cachorros. Los habían tirado para que prácticamente se mueran. Ojitos cerrados, muertos de hambre, frío. Y en un lugar donde estuvimos dos meses parados con la casilla de castración, aparecen esos cachorros. No puede ser eso. No nos cabe en la cabeza que haya gente que aún así, con la castración es gratis, porque es gratis. Aquel que quiera colaborar, hay una alcancía. Si podés colaborar, colaborá. Y si no, se te va a castrar lo mismo. No es que se te va a decir, no, no se te castra. No, se va a castrar. Entonces, el jueves se castró. Cinco turnos nos faltaron. Cinco personas se olvidaron. No tenían tiempo. Entonces, esa perra aproximadamente puede quedar preñada. ¿Y qué va a pasar? Los cachorros, o tirado, o piden ayuda para dar los cachorros. No podemos negarnos a no ayudarlos a dar los cachorros. Pero está la posibilidad de que la lleven a castrar. Entonces, llévala. Llévala. Que no haya más cachorros. Así que, bueno. Y sí, se sigue. Se sigue remando. Chicas, que disfruten muchísimo esta noche y que por lo menos esta noche puedan disfrutarlo, pasarla bien y que puedan tener, obviamente, que la recaudación sea lo suficiente para poder o que ayude, justamente, terminar esos caniles. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.